¿Cómo están todas? Muy buenos días. Vamos entonces a empezar las noticias del espectáculo, ¿ya? Y vamos a continuar con ese tema que tiene para rato, dicho sea de paso, porque el día de ayer en América Hoy, Cristian Domínguez estuvo con su señor esposa, ¿verdad? Pamela Franco. Bueno, tú sabes que para mí, esposo con viviente es lo mismo, ¿no? Vive con ella, es la madre de su hijo, tiene una familia, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Ahora, muy indignados, molestos por lo que está pasando, por las declaraciones exactamente que está haciendo el aún esposo de Carla Tarazona. Vamos a escuchar. Se siente muy contrariado desde que el ex de Carla Tarazona dejó entrever que era una de las razones de su mediática separación. Cristian Domínguez no quiere estar envuelto en más controversias en un tema que no le compete. Lo que me fastidia es que quieran llevar, de alguna manera, llevarme a mí a un problema, como sea, tocado, mencionado, decir, me dijeron, me dicen, o sea, récord, solamente por pertenecer o participar en este show, en este problema, no show, en este problema. Es lo que realmente me incomoda. En el magazine América Hoy, Cristian dio detalles de su conversación con la expareja de Carla Tarazona. En este momento, ellos aclararon que Cristian nunca estuvo en la piscina ubicada en la casa de Carla, como se especuló. Mira, en este momento, claramente, en este momento han dicho que yo he dicho que tú te has metido a mi casa, has entrado a mi piscina, correcto, en ropa de baño. Y yo en este momento te estoy diciendo que yo, además, tengo el screenshot, tengo el screenshot de la cooperación con la periodista, diciéndolo, ¿por qué estás diciendo eso si yo he dicho que esa foto... Eso es falso. Segundo, esa foto que está ahí, que estás con tu hijo en ropa de baño, no es mi casa. Cristian confía en la versión del ex de la Tarazona, que le encanta a la cámara. Espera que, tras dejar las cosas en claro, se acaben las especulaciones. Yo le creo lo que me está diciendo. Lo que me está diciendo otra persona que sí te metiste a su piscina y que has pedido agua en su casa. Entonces sería ideal, sería ideal que los que llamaran por teléfono le preguntes, correcto, porque muestren la información. Yo lo tengo, esa información yo lo tengo, obviamente, en mi teléfono. ¿Qué es lo que tienes en tu teléfono? No, la conversación la tengo completa en mi teléfono, porque es un aplicativo, donde textualmente me dice, Cristian, lo que te estoy diciendo ahorita, esto es así. Ah, lo tienes, tienes la conversación grabada, Cristian, entonces. En mi teléfono, y ojo, y mira, y soy tan respetuoso porque hay muchas cosas que están en la conversación. Le digo, a mí no me interesa ventilar esto, o tus problemas. Lo que está aquí, claro, es que a mí me han puesto en un problema de tu matrimonio. Tienes un montón de fantasmas que yo no tengo nada que ver. Es inevitable que la cantante Pamela Franco se sienta incómoda por todo el lío que se ha generado cuando el ex de Carla Tarazona habría involucrado a Cristian Domínguez en su ruptura sentimental. La cantante contó que efectivamente se comunicó con él a un esposo de Carla. Él le pidió disculpas, pero ella ya no cree en sus palabras. Yo le dije un dicho que siempre lo he escuchado de parte de mi madre, y se lo vuelvo, seguro que lo está viendo. Tú no puedes hacer algo con la mano derecha y borrarlo con la mano izquierda. Pamela fue clara al afirmar que sabe quién es Cristian Domínguez, pero no piensa vivir atormentada. Pero yo no voy a vivir atormentada, ni por una ex, ni por las que pueden venir. La cumbiera no entra en medias tintas y deja el tema muy en claro. Las cosas no suceden porque sí, porque caen del cielo o... ¿O qué es? ¿Loco el hombre? ¿O es loco? Uno. Ah, para mí. O voy a asumir yo, ¿no? Lo que hacen todos ustedes, ¿no? Voy a asumir que es loco o de dónde tiene esas alucinaciones. Porque él ayer también me dijo eso. Me dijo que si él había... porque yo le dije, oye, a Cristian le están haciendo ciertos comentarios que vienen de ti. Porque está bien, no ha salido dentro de la entrevista, que lo he visto, pero acá no nos vamos a hacer los niños. Porque tú eres viejo. Acá somos viejos y sabemos lo que estamos hablando. Y sabes que si tú dices cosas así no te estén grabando, aquí nadie te va a guardar el secreto porque nadie es tu amigo. Entonces todo lo que te están diciendo por ahí, por ahí que salió del aire, es porque salió de tu boca. Exacto. Y entonces tú tienes meses aquí, entonces tienes que aprender algo que no puedes dejar en el aire las cosas porque sabes que van a ser interpretadas cada quien a su estilo. Él no tiene nada que ver. Mira, yo a él no voy a meter las manos al fuego ni ahorita ni nunca, ¿ya? Pero él no tiene nada que ver, simplemente es el padre de su hijo y tiene que tener relación con ella porque a mí, bueno, yo soy madre. Y si yo un día no estoy con él, a mí no me gustaría que por una tercera persona o por una pareja en futuro de él, vengan a quitarme ese tiempo que mi hija sí merece. Sin duda, Pamela Franco fue contundente con su declaración el día de ayer en América Hoy. A mí me dejó, pero, calladita, contundente y muy acertada, dicho sea de paso en cada cosa que dijo.